¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para elevarte al cielo Y al lado de Jesús sentarte Quiso coronarte Miunaseras para adelantarte La corona de salvación Y del mundo se envase Quiso coronarte que dos estrellas te adornaron. Dos estrellas. Me pareció bien que sea reina del universo y ponerlo a tus pies. Me pareció bien ocultarte y reservarte para él y para él y que el universo verá ensalzarte y socorronarte elevarte al cielo elevado de Jesús en parte y socorronarte y a ti adelantarte la corona de salvación y del mundo ser madre y socorronarte y socorronarte y socorronarte elevarte al cielo y al lado de Jesús en parte y socorronarte y a ti adelantarte y socorronarte la corona de salvación y del mundo ser madre y socorronarte y dos estrellas te adornaron y socorronarte 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 Madre, al lado de Jesús, déjame, Dios te hizo, hizo coronarte.